En celebración al inicio del verano 2016, en celebración al 90 cumpleaños de nuestro mandante jefe, un evento dirigido a la familia, al topopelismo cubano, un evento dirigido a la población cubana. Acciones recreativas variadas marcaron el comienzo del verano 2016 en la isla. Para este año se prevén más de 6.000 actividades culturales que incluyen todas las manifestaciones artísticas y el fomento del talento local. Asimismo, las jornadas deportivas tendrán un lugar relevante, pues se han alistado más de 7.000 instituciones e igual número de áreas para la práctica de actividades físicas. Todo ello con la intención de que la etapa festival esté respaldada por la calidad y variedad de opciones para el esparcimiento sano de todos. Nos encontramos en esta actividad celebrando el inicio del verano.